La acertaste porque la princesa estaba allí. No, fue la bella quien mató a la bestia. Es la última botella de mi mejor vino. Si tú lo dices, señor, ten mucho cuidado. Es el más exquisito. Y menos mal que se seda tienes poca. Y creo que pude por rechazarlos. Qué feo. No me gusta. Siempre tengo que ir yo. Ha sido hora de que empieces a comportarte como una princesa. Deberías estar buscando a un apuesto príncipe en un blanco corcel. Tierno bocado que turba el reposo de Meg Mackelbos. Desde luego que sí. Este lugar contiene para mí más magia que todos los palacios del mundo. Vives una vida muy rica, Neil. Eres una criatura del bosque. Y no conoces a Gump. ¿Cómo conoce la golondrina migratoria? El camino del sur en invierno. Como no os calléis, seréis duendes a la brasa. Quien sea no me va a servir de nada. ¿Su idioma? Es más difícil que el del pinzo. Me deslumbra algo más que tu sabiduría, Lily. Te agradan mis regalos. ¿No te gusta ese vestido? Así hablas de tu traje nucial. No. No.